buen día con todos a ver que tenemos el día de hoy el día de hoy tenemos una ecuación o el procedimiento resuelve la ecuación bueno copiamos la ecuación y comencemos a resolverla copiamos obviamente vamos con el 7 comemos a letra el 2 m más 3 cierro el paréntesis colo hasta bien menos 5 m y colocamos el igual igual a que a 2 abrimos paréntesis 4 m más 8 cerramos el paréntesis manual ya tenemos copiada la ecuación y comenzamos el desarrollo y lo primero que vas a hacer es multiplicar el indio los paréntesis por cuánto por 2 en el con el cuánto sale esto 14 m y por los 14 a todos luego lo que haces es nuevamente multiplicar este 7 este 7 este 7 con quien con este 3 positiva 7 por 3 21 más 20 baja el menos 5 m porque no lo hemos tocado y repetimos el proceso 2 por 4 8 y sería 8 m más 2 por 8 16 bajamos el 9 colocamos igual y seguimos colocando igual y lo que viene a continuación es agrupar como agrupas siempre a un lado las que tengan la variable 14 m menos 5 m y 8 esos tres elementos lo colocamos en este lado o lo vamos a colocar al lado izquierdo 14 m mira 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 menos 5 m como puedes ver simplemente es copiada y el 8 m también lo copio pero acá una advertencia que se suele hacer no es por ser positivo ya lo agrupamos como negativo al otro lado copiamos 16 y quiere colocar el signo lo mismo más 9 y quien falta el 21 que se traslada a este lado y comenzamos ahora sumar y resta tienes 14 al de restos 5 quedan 9 le arrestó 8 que te queda 1 pues cuando queda 1 1 que una m pero como es 1 ya debemos entender que no solemos colocar al otro lado que me queda 16 más 9 16 más 9 eso sale 25 menos 21 que te queda 4 y llegamos a la respuesta ya resolvimos el proceso m tiene un valor de 4 m vale 4 nada más acabó nos vemos en otra ocasión y no olviden enviar sus tareas con tiempo siempre con tiempo las cosas